Policías municipales de Tijuana, elementos de la Guardia Nacional y agentes vestidos de civiles, robaron un cargamento de droga al cártel de Sinaloa de la facción de los Aquiles, el pasado 17 de noviembre en una casa ubicada en privada altitud 58 del fraccionamiento El Lago, informó Z Tijuana. El robo quedó grabado por las cámaras de seguridad. Respecto a la cantidad de droga robada, el semanario Z señaló que las autoridades no han podido definir exactamente la cantidad ni el tipo de droga. Sin embargo por la cantidad de bolsas negras que se aprecia en las imágenes, el cálculo es que por lo menos pudieron llevarse dos toneladas. Fueron por lo menos entre 800 y 900 kilos de cocaína, el resto metanfetamina y una cantidad importante de dinero, que pertenecían al cártel de Sinaloa de la facción del Mayo Zambada, comentó un investigador al semanario Z. Dicho hurto de droga habría sido comandado por un sujeto apodado el Federal o Alfa, quien de acuerdo a las autoridades de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California, es un policía de la Fiscalía General de la República Corrupto, sin embargo, la Fiscalía Federal lo niega. Otros lo identifican como exmilitar, pero de acuerdo a reportes de inteligencia, es un criminal informante que opera con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno y las Fuerzas Armadas, a quienes facilita direcciones de donde encontrar droga o delincuentes para que mejoren sus estadísticas. De acuerdo a la versión de algunos de sus policías cómplices, desde hace por lo menos 18 meses reclutó a varios elementos corruptos de todo Baja California, registró sus teléfonos y con ellos ha ejecutado una serie de robos de cargamentos de enervantes en los municipios de la zona costa baja californiana, pagándoles con droga. Las versiones recabadas por las áreas de inteligencia indican que este sujeto sirve al cártel Arellano Félix aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación, y sigue instrucciones de Pablo Edwin Huerta Nuño alias El Flaquito. Zeta informó que tras el robo del cargamento, el cártel de Sinaloa inició la cacería de los ladrones, por lo que un grupo especial de sicarios fueron instruidos de asesinar a los agentes ministeriales Oscar Gauss y Orozco y Melisa Ramos Curiel, al igual que el policía municipal de Tijuana Martín Carrillo Grande, y los seis elementos asignados a la unidad de la Guardia Nacional, así como todos los que participaron en el robo de droga perpetrado en privada altitud 58 del fraccionamiento El Lago en Tijuana. Los agentes referidos fueron identificados por sus jefes y delatados ante los criminales por sus compañeros, como quienes hurtaron la droga del cártel, añadió Zeta Tijuana. La jornada de ataques armados tras el robo de droga, iniciaron un día después del robo del cargamento, cuando sujetos armados dispararon contra la fachada de las instalaciones de la Delegación de la Fiscalía General de la República en Tijuana el sábado, 18 de noviembre. Posteriormente el 24 de noviembre, fue asesinado el policía municipal León Bueno Loreto de 51 años, sobre la calle Cristóbal Colón del fraccionamiento El Mirador, tres días después, fue asesinado el agente ministerial Salvador Vargas Ruiz de 40 años, mientras esperaba para cargar gasolina en un expendio en la colonia Las Torres sobre el Boulevard Terán en el Distrito Centenario. El día de ayer, Cristina Zavala, agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, resultó muerta luego de un ataque a balazos registrado en las inmediaciones de la colonia Los Álamos. El vehículo de la agente presentaba al menos 15 impactos de bala en el parabrisas y en la puerta del conductor. Con este hecho suman tres policías muertos en 10 días en Tijuana. A los ahora fallecidos de acuerdo con el Semanario Z, se les involucra en el robo de droga ocurrido en privada altitud 58. El Semanario Z informó que el pasado fin de semana, las fiscalías estatal y federal empezaron a recibir llamadas anónimas de quienes se identificaron como policías, delatando ante sus superiores a sus compañeros que presuntamente habían participado en la sustracción de enervantes. Explicaron que los criminales andaban preguntando por los responsables y amenazando si no conseguían lo que buscaban con la posible muerte de inocentes. Pero en Mexicali circuló también la versión de que a los agentes que están en la nómina del cártel de Sinaloa, les advirtieron que no habría aguinaldo si no entregaban a los ladrones, y los nombres empezaron a salir. Al respecto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tijuana y Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado solo iniciaron expedientes administrativos, y la Guardia Nacional, una indagatoria interna. Respecto al robo del cargamento en redes sociales circula un audio de una conversación entre el lugarteniente de los Aquiles y un policía municipal de Tijuana. En la llamada el lugarteniente de los Aquiles se identifica como el Moreno, quien exige al policía Hugo Alejandro Murua, la devolución del cargamento robado. El Moreno explica que el cártel de Sinaloa mandó al policía a cuidar un cargamento que estaban robando, y en lugar de obedecer, presuntamente se sumó al robo. La discusión continúa entre exigencias y explicaciones. Según el Moreno el robo fue de 500 kilos de perico y 13 mil libras. Días después de que presuntamente se diera esta conversación, el policía fue baleado pero logró escapar del ataque. ¿Qué onda Alejandro? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Habla el Moreno, güey, de aquí con el Aquiles. Mira, la llamada es para lo siguiente, güey. Te mandamos a cuidar el jale el viernes, güey, lo que nos estaban robando, güey, y te sumaste a los putos rateros, güey. Te subieron más de, mira viejo, tengo el video de la privada, güey. Te subieron más de 20 bolsas en unidad, güey, nomás regresaste 12, güey. Esa mamá, qué, güey. Ok. Cuando me subieron a testas, los vatos, fíjate, lo que yo le explico a la persona que me habló, me dijo, oye, es un chingo de jale. Yo me asomé, estaban aventando, güey, ya habían aventado bolsas y tenían chingos bolsas ahí. Ok, así que, yo le dije, ¿dónde me hice? ¿Me hace el paro a llevarlas para allá? Escúchame, güey, escúchame, porque me mandaron a que te marcara, güey. Fíjate bien cómo está el pedo aquí con nosotros. Ahí en el video te suben más de 20 bolsas a la patrulla, güey, y regresaste 12 nomás, güey. Regresa lo que te hizo falta, lo que hizo falta, si no vas a mamar a la verga, güey. Te lo estoy diciendo yo, hijo. Y fíjate quién soy yo, güey. Soy el moreno de con el Aquiles, güey. Yo traigo todo el distrito, la mayoría de donde tú andas, güey. Yo lo traigo, güey. Y ya pregunté con varios parejas que son amigos míos, ya pregunté y te voy a partir en tu madre si no regresas lo que te robaste, güey. ¿Qué? OK. Regresalo a la verga, no seas ratero, güey, güey. Te mandamos a que cuidaras, güey. O te mandamos a que checaras, pues, y te sumaste a los putos rateros a la verga. Yo no agarré las otras cosas, yo le hablé aquí el bate. ¿Pareja? ¿Le subieron más de 20, güey? Viejo, ¿le subieron...? Pero la volvieron a bajar, güey, yo... Pues yo no sé, güey, yo quiero... Yo quiero las cosas del... Yo quiero las cosas del jefe, güey. Ahí, mira, mira, es más. Mira, guacha, métete a tu... Ahí te voy a mandar las fotos, mira. Guacha, nomás para que veas que no te estoy echando mentiras. Yo no hablo con el culo a la... No, no, no. Yo tampoco te estoy echando mentiras. Yo no hablo con el culo a la verga. Y si te estoy marcando, y si te estoy marcando es porque tengo los pelos en la mano, viejo. A mí no me vas a venir a vervear a la verga. Mira la foto, güey. Se te... Tú crees... Mira la foto, güey. ¿Tú crees que son 12 bolsas ahí, güey? Vete a la verga, güey. Regresa a lo que te robaste tú también, güey. Pinche ratero, güey. Yo te voy a partir en tu madre, güey. ¿Miraste las fotos ya, güey? Mira la foto, güey. No seas ratero a la verga. Que ya... Yo te imaginarás de quién son las cosas, güey. Es un vergal de jale, güey, como que... Para que piensen que va a estar pelada, ¿eh? Se robaron... Escúchame, güey. Escúchame. Se robaron 500 kilos de perico, güey. Y 13 mil libras, güey. Nomás para que veas cómo va a estar la verga. Aquí tengo tu nombre completo. Tengo tu número de matrícula. Tengo tu número de unidad. Y voy a dar con tu casa, pareja. Te voy a agarrar cuando salgas de la delegación. O te pego cuando andes 10-10. Es cosa que me vale verga. Por eso te digo... Por eso. Pero ¿cómo le hago yo si yo no las agarré? Pues yo no sé, güey. ¿Puedo decirlo en buena onda que el vato... No, pues yo también te estoy diciendo en buena onda, güey. Pero ustedes se pasan de verga, güey. Son unos putos marranos, güey. Se marranean bien duro, güey. Pero aquí se van a topar a la verga, güey. Aquí se van a topar con nosotros. Yo no las agarré en buena onda. Yo le entregué al vato lo que... Yo le dije que estaba lloviendo. Pregúntale. Ya no cabían en la patrulla. ¿Cómo le hago? Yo no te estoy diciendo que no. Mira, güey. Yo no voy a estar alegando mucho tiempo contigo, güey. Ya tengo cinco minutos en la llamada. Yo nomás te voy a decir una cosa. Regresa lo que te hizo falta, güey. Si no, te voy a matar hasta el puto perro. Así te la pongo de fácil, viejo. Regresa lo que le hizo falta al puto ratero. Bueno, pues. Conmigo es al topón a la verga, eh. Ya tengo tu número de matrícula.